En Romanos 5, 1 al 11, Pablo presenta al menos cinco consecuencias de la justificación. Número uno, tenemos paz con Dios, es decir, estamos reconciliados con Dios. Número dos, Cristo nos permite que tengamos acceso a la gracia de Dios. Entonces, Cristo, su muerte permite eso. Número tres, estando justificados en Cristo, nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que al final de cuentas tenemos esperanza en el amor de Dios y esperamos que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre. Número cuatro, habiendo sido justificados, Dios nos muestra su amor. Y finalmente, número cinco, seremos salvos de la ira de Dios. En los versículos 12 al 21, Pablo establece la comparación entre Adán y Cristo. Adán representa la muerte. Cristo representa vida. Adán trae condenación. Cristo trajo liberación. Adán desobedeció. Cristo obedeció. Adán causa destrucción. Cristo causa salvación. Con Adán, el pecado se presentó fatal. Con Cristo, la vida se presentó total. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos los efectos de la vida de Adán. El pecado reina y causa muerte en todos los lugares. Pero llegará el día en que Cristo reasumirá el trono del universo en definitiva y con fuerza total. Y entonces tendremos perdón y vida eterna. Amigo y amiga, el pecado no es un mero acto aislado. El pecado es un reino. ¿Y cuál es la solución? La gracia de Dios, que no es una oferta aislada, también es un reino. Esto muestra que los beneficios de la redención divina sobrepasan infinitamente los maleficios de la rebelión causada por el pecado. Gracias a Dios por eso. Que el Señor te bendiga en este día.